En el Valle de los Golliznos, en la provincia de Granada, con las rutas de los domingos. Haremos una subida bastante perniciada que tenemos hasta Poclin. En la subida, tomáralo con toda la tranquilidad del mundo, porque a mitad de la subida vamos a hacer un desfile y vamos a ir a ver unas cuevas que tienen pintura riqueza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!